Digamos, formalmente lo que se llama Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional, que tiene dos asambleas anuales, una en la primavera y otra hacia el mes de octubre, la primavera del hemisferio boreal. Va a haber reuniones con el equipo, el staff del Fondo Monetario, va a haber reuniones con Cristian Lagarde. Yo creo, a ver, el viernes el Fondo Monetario aprobó el desembolso de 10.800 millones de dólares. En términos general, dijo que había un buen comportamiento de las metas de carácter fiscal, pero pegó un palazo en cuanto a la situación inflacionaria. Ojo que los técnicos del Fondo son corresponsables, en todo caso, porque se está instrumentando un plan negociado con ellos. Pero, viste, ellos son burócratas, tienen excelente sueldo, excelente jubilación y se cuidan. Claro, claro. Y ponen reparo. Pero utilizaron un término de que las metas inflacionarias era decepcionante el comportamiento de la... Y les va a pedir que ajusten el gasto, ¿no? Sí, este es el tema. Yo creo que el tema, más allá de ese término, es, bueno, las cuentas, hay que ajustar el gasto, aumentar impuestos. Miren, muchachos, del fondo... Impuestos no damos más, ¿eh? Ya no damos más con los impuestos. Pero, aparte, ¿no se dan cuenta que somos uno de los países que más impuestos pagan? Sí, se dan cuenta, pero ya te digo, ellos cuidan su silla, ¿viste? Usan su laburo. Cuidan y entonces toman reparo. Ese es típico comportamiento de burócrata del Fondo Monetario, que te hacen firmar una cosa. En realidad, ¿qué está pasando? Está pasando algo bastante lógico. Si vos aplicaste tasa de interés del 67%, cae la actividad, ¿no? Se recauda menos, y al recaudar menos, entonces, vos podés bajar el gasto, que lo está bajando un poco el gobierno, pero si vos recaudás menos, eso genera que tu déficit o la diferencia entre una cosa y otra, básicamente, te genera que no te cierran las cuentas, ¿no? O sea, la recaudación está aumentando un nivel del 32, 33%, pero muy por debajo de la inflación. O sea, en términos reales, está cayendo. Claro, exactamente, pero digamos, la estrategia de ajuste monetarista, digamos, es bastante duro, digamos, para un país que... No está dando resultado. A ver, yo te digo una cosa, vos fijate que... No, no, está bien. Vos fijate que el fondo te pone así, ¿viste? No, acá hace un calor tremendo, y te digo, me está provocando problemas en la garganta, ¿no? Entonces, me voy a sacar, pero disculpame, debe ser por vos que venís con el calor de la cancha, ¿viste? No, a ver, el tema es, vos fijate que la estrategia de subir la tasa de interés no está dando resultado, ¿por qué? Porque la inflación es mucho más alta de lo que esperaba el fondo, por eso dice decepcionante, casi es del doble. Claro, claro. Ahora, está clara que la estrategia monetaria, no sólo con la estrategia monetaria vas a bajar la inflación, y hasta los propios gobernadores de Cambiemos están planteando eso, y están diciendo, se reunieron y dijeron, bueno, tomemos medidas. Ahora, va a ser... Después de cuatro años. Claro, yo te voy a decir una cosa, bienvenidas las medidas que vengan a bajar la inflación. Ahora, me parece que va a ser difícil compatibilizar el acuerdo, el pacto que tiene el gobierno con el fondo, con lo que están pensando los radicales u otros gobernadores, ¿no?